Hola, ¿cómo están amigos? Este, hoy es el... ¿Qué día es hoy? Hoy es el 23 de septiembre y del año 2019 y eso es lo que me pasó durante el día de hoy. Fui a trabajar de asistente en la cocina en la mañana en un restaurante italiano y luego de nuevo fui a trabajar de corredor en otro restaurante italiano. Es por eso que les digo que creo que me voy a terminar casando con un italiano o algo así. Pero la comida mexicana es lo mejor. O sea, no hombre, yo he probado unas comidas, unas cuantas comidas nada más italianas y no hombre, no se comparan con las mexicanas. O sea, las mexicanas, la comida mexicana es la mejor. La mejor de todo. O sea, no cambiaría un burrito o un platillo de mole con pollo por una pizza italiana. Pues te lo quise. Y no me gustan, no me gustan la verdad como los australianos. Así cuenta ellos, o sea, no me gusta como ellos le ponen a trabajar a los que trabajan de part-time. Porque hagan de cuenta, yo por ejemplo estoy trabajando de part-time en los dos restaurantes donde trabajo. Y así cuenta son bien pinchos abusivos. Porque por ejemplo, en uno, en uno te dicen, oye, vas a trabajar hasta las nueve. Y si ven que no hay tanta gente como a las ocho o a las siete, nada más te dicen que te vayas a tu casa. O sea, y lo mismo pasa en el otro restaurante. Y además lo peor es de que los horarios no son fijos. O sea, siempre cambian. Por lo mismo de que es de part-time. Y si ven que no hay tanta gente, pues como no te ocupaste nada, entonces te mandan a tu casa. Entonces, eso es lo que siempre pasa. Y la verdad no me gusta porque eso hace que sea bien pinche cabrón para conseguir un horario de trabajo estable. O sea, por ejemplo, si no sabes a qué hora vas a terminar de trabajar por lo mismo de que sean así de bien caprichosos los australianos. O sea, quien sea, ¿cómo vas a conseguirte otro trabajo? O sea, por ejemplo, esta semana me dieron un horario de lunes a viernes en el restaurante donde estoy de corredor. Lo cual es bueno. Pero, según el horario, o sea, todos los días voy a terminar como a las nueve. O a las diez. Pero lo que yo no sé es que si me van a decir que me pagan mi casa a las ocho, a las siete. Entonces, por mi parte, como que me gustaría conseguir otro trabajo. O sea, un trabajo más de horario fijo. Pero como no sé a qué hora voy a terminar voy a terminar de trabajar pues al momento de no sé hablar con alguien que tenga intención de contratarme ¿cómo le voy a hablar de mi horario? O sea, obviamente no le voy a decir. es que trabajo de diez a siete por ejemplo pero no sé si me es que depende del día. Hay veces que me dicen que me voy a casa como a las cinco o a las cuatro y hay otras veces y no. Obviamente pues eso no lo voy a decir a nadie. O sea, porque si no pues ¿quién te contrataría? Y como estoy así o sea exactamente así en estos dos pinchos de los restaurantes pues ¿qué voy a hacer? O sea ya te más imagínate o sea de hecho esta semana tengo un ya de hecho ya estoy bien jodido o sea nada más que nada por el resto del horario. Este pero pues a ver cómo me va me cagan los australianos porque son bien mamones o sea son bien mamones y abusivos y bueno pero yo creo que si aún están mejor que los asiáticos o los latinos pero el burrito es lo mejor del mundo que puedas probar y es mucho mejor que las pichas italianas las 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 pichas dec